Va a poner aquí el faro Vale, huele muy grande Como haya un pez, nos va a fastidiar el pez Si hay un pez Pues mira, el pez no querrá que le cace Hola a todos Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo video De Animal Crossing New Horizons Y bueno chicos, estamos Aquí por fin con la Escalera pagada Madre mía, media vida Para pagar esta escalera y todo el rato Pensando que está pagada, pero por fin Está pagada, bueno de hecho la pagué en el anterior Capítulo, pero bueno chicos Hoy vamos a hacer algo interesante Y también estoy aquí porque hoy vamos a abrir Nuestra cala privada Bueno mira, iba a coger una escalera para subir Pero si tengo aquí una escalera Lo que si necesito es una escalera para bajar Ya que nuestra cala privada Está aquí oculta Y casi no se puede hacer nada con ella Si no fuera porque Ya tenemos el terraforming Y con eso voy a pasar un poco De terreno por aquí Y voy a hacer una entrada Por aquí para mi cala Privada entre comillas Porque aún no sé muy bien si esto sirve para algo Bueno actualmente no sirve para nada Pero en un futuro igual sirve para algo Ya lo veremos Pero bueno, antes de empezar con todo eso Tengo que ir a mi casa Porque, uy, reina, ¿qué haces tú por aquí? Creo que te querías ir de aguacate Y también deciros que muchas gracias por el apoyo al vídeo de las vallas Que además por aquí hay un círculo de vallas Que jolín, siempre se pone en los peores sitios Justo aquí en medio del puente Pero tú te crees Y he leído un comentario muy bueno De las vallas Que en vez de plantar 10.000 Que es lo que yo haría normalmente La idea es plantar 30.000 Y diréis, pero 30.000 igual no salen 30.000, ¿no? Bueno, pues puede que no salgan bolsas de 30.000 Sino que salgan de 10.000 Pero los 30.000 ya lo tengo asegurado Me saldrán 3 de 10.000 Que serán 30.000 vallas Y si salen 3 de 30.000 vallas Ganaré 60.000 vallas Así que es muy buena idea Y bueno, de hecho lo voy a probar Si no funciona ya os lo comentaré en los próximos días Pero yo creo que sí Además tiene buen fundamento la teoría Así que no está mal Oye, están todos ahí Mis vecinos están disfrutando del día, ¿eh? Mira ahí a Clotilde con su sándwich A Nenufar por ahí viendo los pétalos Si me siento y calco a gusto Es como si echara raíces De aquí no hay quien me mueva Bueno, si vuelves mañana igual todavía me encuentras aquí Y por aquí está Paquito ¿Qué pasa? ¿Estáis todos fuera, eh? Creo que no hay nadie dentro de casa Hola, ¿cómo lo llevas? Hablemos, Paquito Acuérdate de los ejercicios de enfriamiento Cuando termines de entrenar, ¿eh? Aparte de relajar el cuerpo Ayudan a echar músculo, cuaco Bueno, vale Me acordaré Tú tranquilo También tenemos por aquí a Totaqueques y Kepo Que hoy es viernes Pero mañana, claro, es el torneo de pesca Y yo pensé Va a ser un poco raro que esté en Totaqueque Y CJ aquí juntos, ¿no? Pues la cosa es que Totaqueque ya está en nuestros pueblos Así que mañana en el directo No podremos escuchar a Totaqueque, lamentablemente Pero por ahí tenemos un regalo ¿No quieren que abra... No quieren que abra mi cala privada o qué? Jolín, todos aquí entretendiendome De hecho, no puedo hacer nada con una red Será con la tirachinas... Ahora... Bien, bueno Ha sido un poco falso, pero bueno Yo me quedo con el regalo Tengo bastantes cosas por aquí preparadas también ¡Uy! Pepitas de hierro, genial Que como, claro No voy a... Lo único que voy a hacer no es abrir la cala También quiero poner algunos objetos De hecho, igual Hasta esta hamaca me sirva Pero bueno Por ahora No voy a cogerla Lo que voy a coger Son cosas que haya por ahí Por la playa Que lo he ido pensando Y ya sé más o menos Lo que puedo poner Porque tampoco es que sea muy grande Y bueno Por aquí tenemos unos cuantos regalos Y cartas ¡Ay! De Gulliver Gracias por ayudarme a escapar de aguacate No lo tomes a mal Es una hermosa isla Pero lo mío es viajar Aquí te envío un recuerdo de mis periplos Hasta la próxima Bueno Gulliver No es de viajar Es de los viajes No le gusta llegar a los sitios Le gusta El tramo A mí también me pasa muchas veces eso Que voy en el coche Y digo Bueno, está bien Y luego cuando llego Estoy deseando volver al coche Muy raro Caballo de Dalecarlia ¿Qué es esto? ¡Ay va! ¡Qué chulo! Parece un poco de Navidad Mira, lo voy a poner por aquí por ahora Luego lo pondré en mi casa En algún lado Las cosas de Gulliver Me gustan mucho Son extrañas Luego del Telenook Camiseta Conejito Bueno, esto es que Voy a ir pidiendo cosas al Telenook Porque Aparecerá ahí una recompensa Cuando pides 100 cosas A ver Kitus Que me las dice Aquí te envío un poste Que creo que te va a ayudar Que gustará mucho Y que podría quedar muy bien En tu casa ¿Será de Olivia? ¿Será de Cacho? Ya que estoy Te envío el poste De una de mis vecinas favoritas Vale, vale A ver Voy a intentar adivinarlo No lo sé Kitus No lo sé ahora mismo Y un albornoz Esto va a venir muy bien Para mi casa Bueno Al final voy a entrar en mi casa Porque el albornoz Es que va a quedar muy bien ¡Ay! Telescopio Madre mía Oye, hay muchos regalos hoy Muchas gracias El telescopio también lo voy a poner Y un par de tiritas Va, venga También me las pongo Tengo hasta de mi madre Kevin A ver qué quiere Te regalo esto Para que cuides tu salud Que será una medicina A ver mamá Luego no voy a saber De quién era cada regalo Pero bueno No pasa nada Los pétalos de cerezo en flor Bueno, sí ¿Qué me va a saber mamá? Anteo espectacular tan hermoso No puedo evitar Acabar emocionándome Me regalaba pétalos Y poloco ¿A cuánto compras los nabos? No sé de qué día me hablas Ahora mismo no lo sé Y como tengo cosas que hacer Me habéis llenado los bolsillos A ver Telescopio Esto es de Lu Albornoz A ver cómo me queda Tengo los bolsillos llenos Vaya, hombre Luego me lo pruebo Poster de luna Esa es tu vecina favorita Kitus Y el otro está por aquí Cacho, Olivia Totaqueque Bueno, tampoco está mal Aunque Totaqueque Creo que ya tenía, ¿no? No, no tenía Pero sí Bueno, me suena Sé cómo es el poste de Totaqueque Luego aquí tengo un montón de cosas El par de tiritas de Lu Este sí que me lo puedo poner Ya que vamos a estar ahí trabajando con la tierra Claro, nos haremos algún rasguño Yo me pongo las tiritas como prevención Bueno Mi madre me ha regalado una mascarilla Madre mía, el juego ¿Cómo sabe cómo nos cuidan las madres, eh? Madre mía Y luego una caja de pañuelos de mamá Bueno, sí Ya te crees que he cogido algo, ¿eh? Puedo estar aquí en el exterior exponiéndome Vale, voy a coger esto Y los pañuelos también Voy a dejarlo en casa Y empezamos ya con la cara privada, por favor Que al final Hoy voy a terminarla Aunque el vídeo dure Tres horas Vale, os voy a enseñar por primera vez La habitación de aquí Que es un baño Bueno, está en proceso Pero es que no sé Si se han puesto todos de acuerdo En recalarme cosas para el baño No sé por qué A ver, voy a poner aquí Bueno, mira, voy a poner hasta el caballo Para el baño Como decoración No sé dónde se va a poner Vale, ahí Muy bien En medio de la puerta Vale, lo ponemos aquí Uno y dos Y también había un albornoz Pero el albornoz primero me lo quiero probar Luego caja de pañuelos Ahí Perfecto Espérate, ahí no va a caber nada Mascarilla quirúrgica Venga, también la pongo Bueno, no Lo voy a mandar al trastero Que si no El telescopio es para afuera El albornoz Creo que ya me lo puedo poner, ¿no? Mira cuando me vaya a meter aquí en la ducha Y además voy con pantuflas y todo Es que estoy hasta preparado No hay una tirita Pero bueno, eso da igual Bueno, me voy a meter aquí en la duchita Vale Me voy a poner todo lo que llevaba Que es un look un poco playero Porque claro, vamos a estar ahí con la cala La playa privada y todo eso Muy chulo El albornoz lo voy a colocar aquí Para cuando me vaya a echar un baño Y qué más tengo por aquí El póster de Luna A ver quién es Luna es una perra, ¿no? Negra y blanca ¡Ay! Negra y blanca no Pero mira Sabía que era una perra negra Negra y roja Muy chula Aquí en el baño Bueno, será un poco raro que me mire Mientras estoy ahí con el albornoz Y esto Ah, vale, vale Esto sí Y el póster de Todakeke También aquí Que mira, Todakeke cierra los ojos Perfecto Así me gusta Todakeke Tenemos aquí una canción que puedo añadir Y las vallas que también añado Y bueno, creo que así ya está todo, ¿no? Sí Ya nos podemos ir a arreglar esa cala Pues eso Que entre los vecinos Los globos Y al parecer ahora También por las cartas Ah, y la Academia de Artes Decorativas también Todo era relacionado a baños A retretes Esto para aquí Uy, tenemos una botella Bueno, dos Jolín Nada, hoy me quieren llenar los bolsillos Pero bueno, con suerte serán recetas Que bueno, las aprendo Uy, vaya caza del huevo No sabía que había vallas Oh Eso puede estar interesante Y la otra está aquí ¿Qué es? Sillón leño Esto también me va a venir muy bien para la cala Ha sido muy 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 puntual No sé quién me lo ha dicho Creo que empezaba por C el nombre Puede ser Candres No, Candres No creo que me envíe cartas Vale, esto me lo voy a llevar Esto también Y la mesa picnic No, es muy grande Pero bueno, yo creo que así ya estamos Y si falta algo Lo craftearemos Que por eso tengo tantos materiales Y bueno, el telescopio por aquí Hay una roca Aunque ahora que me fijo Hay una roca en medio Pero bueno Al parecer sí que se pueden poner objetos en las rocas Que sí que me lo dijisteis hace bastantes comentarios ¿Dónde está el telescopio? Aquí Pero la cosa es que no le había dejado suficiente espacio Pero ahora sí Vale, ahí sin tirachinas Oh, veo las estrellas Vale Y bueno Yo creo que ya está ¿No? Voy a poner aquí el banco de bricolaje sencillo Para... Por si ahí tengo que castear algo Para no tener que irme hasta mi casa Y bueno, creo que las obras las voy a hacer por aquí Y probablemente me tenga que quitar algunos árboles Y la escalera esta igual no queda tan bien Como yo pensaba que iba a quedar Pero bueno Luego igual reformo esto Para que la entrada En vez de que sea por aquí Que se pueda entrar directamente Bueno, no lo sé Si reformo mucho mi pueblo Y no me gusta Tendré que mirar vídeos antiguos Para ver cómo era mi mapa Porque quiero dejarlo original Si no me gusta Pero bueno Por ahora vamos a hacer la entrada Por aquí por la derecha Este árbol seguro que se va Y este probablemente también Y este también Así que me voy a comer tres cerezas O cuatro Porque ya sabéis En el vídeo del dinero No hay que comerse frutas que no sean autóctonas Hay que comerse la autóctona Que es por la que menos dan Entendo y nendo Me voy a comer cuatro Y voy a quitar cuatro pinos de estos Que en verdad solo me estorban dos Pero hay uno que no me queda muy bonito Uno por aquí Otro por aquí Bueno, espérate Los agujeros creo que también los tendré que quitar Así que los voy quitando Otro por aquí Otro por aquí Y este es el que voy a quitar también Aunque no voy a reformar por aquí Pero para la entrada a la escalera Yo creo que mejor Y este también lo quito Y bueno, para terraformar Tenemos que abrir nuestra aplicación Y eso A ver cuánto te hacen abrirse No, este ya está Vale, ubras públicas Lo único que Creo que no puedo hacer caminos ¿No? Por las rocas ¿Verdad? No, vale Tengo que cambiarme A esto ¿No? Permiso de elevaciones Uf, esto me va a doler Me gusta poco Modificar el terreno Bueno, pero Esto es por el bien Bien común Bueno, voy a decir Que es una cala privada Pero A ver Vale Así que se quede redondito Por ahí Y creo que la entrada Ya va a ser por aquí Directamente Menuda vista Me pone el juego Vale, creo que voy a quitar Primero esta línea Para que así Luego las líneas de abajo Y de arriba Se quiten antes Hay muchas cosas Que quitar ¿Eh? Cuando la haya quitado Todo Volvemos Y bueno Ya Creo que ya lo tengo terminado ¿No? He abierto así un poco Igual luego quito más terreno De aquí Para que el paseo Sea más amplio Pero igualmente Tiene unos tres cuadrados ¿No? Luego aquí he hecho Un poco más grande Igual aquí quito un poco más Después para que sea más circular Pero bueno Ya tenemos nuestra cala Visible Ni tan mal ¿No? Luego que Es muy pequeña ¿No? Yo creía que era más grande Aquí no me va a caber Todo lo que quería poner Pero bueno Hay una cosa que sí Que quiero poner Y es A ver si está por aquí El set de picnic También quedará bien Pero yo busco la silla Que será esta ¿No? Silla de jardín Pues para mí es silla de playa Bueno Puedo ponerla así Bueno Aunque yo creo que Lo más normal Es estar mirando A la playa ¿No? Ahí Viendo Viendo ahí Una isla que hay Al fondo ¿Eh? Qué chulo Puedo ponerla incluso Más para acá Para que quepan más cosas Vale Más de eso No Y de hecho Yo creo que voy a dejar Hasta más espacio Por aquí puedo pasar Vale Sí Perfecto Y el picnic Puedo ponerlo por aquí Que había picnic ¿No? Aquí Barbacoa La barbacoa la puedo poner Fuera Hay aquí un picnic ¿Puedo pasar por aquí? No La barbacoa Puedo ponerla aquí O igual no Igual no me deja Sí Aquí está bien Aquí que esté más Fuera Porque dentro no cabe Y Bueno Ahí yo creo que está bien Más por aquí Y podría hacer aquí Una zona con Con leños Esos que me han dado Justo hoy Voy a ver Como A ver que puedo Craftear para la cala A ver que me gusta Mira aquí tengo una caja herramientas Que no vale para nada Ah Sillón leño Quería que era el tocón Pero no No es el tocón Pero oye Esto está chulo también El sillón leño ¿Qué hace falta? Ocho tablas rígidas Y se puede personalizar Pero bueno Si me pongo a personalizar Ya me quedo sin nada Mira aquí tengo el taburete leño Que haría falta Cuatro tablas rígidas Y también puedo poner Una tumbona leño Vale Voy a hacer un par de Sillones leño Porque tampoco puedo hacer muchos más Con ocho puedo hacer Cuatro O cinco A por otro proyecto Cinco por ocho ¿Cuánto es? Vale He hecho dos sillones leño Y un taburete leño Aunque yo creo que quedan mejor Los sillones directamente Pero bueno A ver Uno por aquí Y Hombre no queda muy bien De ninguna manera A ver el otro Por aquí Bueno Y si pongo Bueno puedo poner el taburete leño Como si fuese Una mesa ¿No? A ver si queda bien Como si fuese una mesita pequeña Sí Bueno Más o menos Y si lo giro A ver qué tal A ver por aquí Y para aquí Aunque necesitará sitio Vale bien Se puede tirar Este no No creo que me deje tirar Hola Me quedo aquí atrapado A ver este No No puedo echarlo más Por aquí Quepo claro Pero más Puedo tirarlo Sí Este sí Y el tocón este también A ver si lo veo Ahí Que está un poco En un punto ciego Están un poco Desplazados Bueno Aquí luego puedo hacer algo ¿No? Porque es que si el este Está más para acá No me deja Bueno Me puedo sentar igualmente En la mesa ¿No? No se ve Este pino de aquí También tiene que quitarlo Bueno Como esto es para decorar En verdad Puedo directamente Ponerlo aquí Como no creo que se siente Nadie nunca aquí Pues así Yo creo que tampoco queda mal Puedo pasar por aquí Y a ver la silla esta Si puedo echarla más Sí Yo creo que así Perfecto Así Desde aquí puedo vigilar El picnic Que nadie me lo robe Aunque bueno Podría invitar A alguno de mis vecinos Por aquí podría poner Un tenderete También Había pensado Y algo más A ver ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué puedo decorar? ¿Alguna antorcha? Vamos a ver las antorchas A cuánto están A cuántos leños están Aquí el fuego Ah Con ramas se hace directamente Bueno Vamos a ver Cómo queda el fuego Fuego de campamento Espero que quede bien Vale Vamos a coger La La esta Que no sé cómo se llama ya La hoguera de campamento Y vamos a hacer Una antorcha Porque necesitamos una No, no Esto no O no hacía falta Ah, no hacía falta Vale La hoguera no hace falta Para la antorcha Vale La antorcha Yo creo que sí Que va a quedar bien Y sobre todo En las noches Que no habrá luz aquí Porque no hay ni una farola Aquí una antorcha Sí que puede quedar bien Porque La hoguera Queda como un poco Para afuera Y la antorcha También casi Si la pongo un poco más Para aquí Bueno Ahí tampoco queda tan mal Sí Yo creo que sí Está bien Yo creo que queda mejor Esto en vez de los Taburetes leño O igual Taburetes leño Haciendo aquí Un círculo Que dan mejor Que las sillas Pero ¿Cuántos puedo hacer Con lo que tengo? Puedo hacer Dos más Bueno Puedo intentarlo Y si no Ya los pondré En otro lado Los sillones leño Ahí Yo creo que Pegan poquísimo Así que Hay que hacer Otra cosa Vale Y también puedo hacer Una Una Señal Que Creo que me dieron El otro día Lo único que no sé Donde estará Estará con las cosas De madera Digo yo Aquí Lo único que es Una casa Pero oye Que más da que sea Una casa O que no Bueno Me he quedado ya Con cero tablas rígidas Eso sí Así que habrá que tener Cuidado Un poste indicador Que Desde aquí Nos diga que hay Algo por ahí Aunque no sea una casa Oye ¿Dónde está mi poste? Aquí no Claro Es que me ha quitado ya el hueco Vale Hay una casa por ahí Ay mira Claro Si lo giras Está al otro lado Vale vale Que ya decía yo Y para el otro lado Que será otro proyecto Pero no Que tiene doble Doble mensaje Vale 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 Bueno pues Más o menos ya lo tenemos Ahora podríamos A ver si Algún empedrado de tierra Tal vez Por aquí A ver hasta donde puedo poner Por aquí sí que me deja Aquí también ¿No? Pero por aquí ya No Bueno puedo hacer así Algo Que vaya hasta el final Para que no anden Los chiquillos Por la Por el césped Entonces Redondeo Esto por aquí Y por el otro lado También Para que no quede Bueno cuadrado Tampoco queda mal Bueno lo voy a dejar cuadrado Por ahora Y se me ha ocurrido Una idea loca Y es hacer Un pequeño río Por aquí ¿Me dejará el juego Hacer un río aquí? Ay que sí que me deja Ay que sí que me deja No se verá mucho Pero Es que si no Ahí No se va a ver Nada De nada Entonces Un pequeño río Tampoco queda feo ¿No? Creo que podría subirme arriba Y hacer como una cascada Que claro Puedo hacer que caiga una cascada De aquí Conectando con el río este Interesante Y quitar esa zona de ahí Bueno 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 Vamos a ver como queda Nada Idea descartada No creo que quede bien Lo que sí que voy a hacer Es lo de la cascada A ver como queda Más que nada A ver por aquí Madre mía Luego si quiero rehacer esto Tengo miedo Que no me salga igual Bueno por aquí Voy a necesitar Una pértiga ¿Y cómo se hace? Mira aquí me dice Que no puedo hacer Por donde pasa un río Pero si yo he visto En el En el direct Que lo hacían ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no me dejas a mí? Y desde aquí tampoco me dejan Y lo de Los estos fluviales A ver si puedes hacer Para vez con No No sé cómo No sé cómo hacerlo Aquí Ah vale 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 Jolín Me ha costado Aquí no sé por qué No me deja Que no quiero construir más Quiero que haya Un cascada A ver si te enteras Niño del demonio Ahí no sé por qué No me deja Esta parte Igual es porque Es como rectangular A ver si la quitas No puedo quitarla tampoco La cosa es que No sé cómo lo he hecho Vale Aquí tampoco me deja No oye No No me deja Ahora sí No Bueno No sé muy bien Qué hacer Para poder hacer esto Si sabéis vosotros Cómo funciona Porque mira He hecho bajar esto Y poco más Puedo intentar aquí hacer No sé cómo lo he hecho Pero quiero que sea como esto Pero en toda la diagonal No sé por qué En una parte me he dejado Y en otra no Pero bueno A ver vamos a cerrar La aplicación esta Porque yo ya he trabajado Esto lo intentaré Fuera de cámaras Y si no Leeré los comentarios Porque vosotros seguro Que ya tenéis El pueblo Terraformado a tope Y ya sabéis Cómo funciona Pero bueno Sería por aquí Una pequeña cascada Aunque hace mucho ruido Igual la quito Pero bueno En un principio sería así Que te gusta Liberula Te gusta mi Mi cala Y así sería más o menos Aquí podríamos sentarnos Tres Y bueno aquí Pues uno que esté descansando Esto por la noche Con la playa ahí Y el sonido Ahí de las olas Es tremendo Esto es tremendo Y bueno yo creo que así Está perfectísimo ¿No? Bueno Igual hay alguna cosa más Si queréis Darme alguna idea Estoy Estoy dispuesto A oírlas Y a escucharlas Y a haceros caso Ey que están hablando aquí Alderia y Rina Bueno que es eso Que yo escucho Todas las propuestas Porque mi cabeza Y creativa Es muy corta Oye Cómo haces para levantarte Tan temprano Todos los días Alderia En serio Cómo te vas a arreglar No tengo ningún secreto Hago lo mismo que todo el mundo La verdad Aunque sí que me esfuerzo Por irme a dormir tempranito No es como yo Alderia no es como yo No parece tan difícil Pero es que Yo no tengo disciplina Para acostarme pronto ¿Sabes? Me tienes que enseñar Algún troquito Para poder hacer lo mismo Que tú Maja Ahora mismo No se me ocurre nada ¿Tú tienes alguna idea Salva? Bueno pues Es que La verdad es que Yo soy de los que Agües tan tarde Así que Pues ir a dormir temprano Hacer algo relajante O no dormir nunca Bueno yo Me gusta dormir Pero cuando estoy cansado Pero yo Aprovecharía el tiempo Al máximo Así que Vamos a decir Hacer algo relajante Así te duermes un poco ¿Qué gran idea? Seguro Eso es verdad Los de misterio Que te cogen ahí Enganchado Vamos Porque gastas tiempo En leerlos Que si no te los lías en un día Y ni así La intriga te dejará tan agotada Tengo catalogía Toma ya Ni tan mal Y por aquí Tengo actividad insular A ver por qué es Cada día en la isla Es una nueva aventura Y para cerrarlo Contaré las jornadas activas Ya llevamos 21 días Aquí en Aguacate Jolín Madre mía Es verdad Tres semanas Desde que empezamos aquí Nuestra aventura Madre mía Y ya me encanta mi isla Oye queda muy bien la cala Pero bueno Tenemos otras cosas que hacer Como ir a hermanas manitas Porque he ido antes A comprarme algunas cosas Pero en el probador Claro no te puedes comprar Toda la vez Y hoy me gustaba casi todo Entonces hay algunas cosas Que aún no he comprado Y que me vienen muy bien Para la varita Y es que hay un traje Muy chulo Hola Que eso sí Creo que no estaba el casco No lo he comprobado Pero creo que no estaba El casco Y bueno Si ya me oís decir casco Ya sabréis que es Porque está aquí El super traje Que bueno Hay un montón de colores Pero yo creo que Por ahora me voy a comprar Solo el azul Que bueno Ya cuesta lo suyo 2.700 Vayas Jolín Por aquí Como veo No hay casco Como no me ponga esto No Pero por ahora No Oye y este gorro No Muy grande Gafas Oye pues las gafas Están chulas Pero es que Emil Cómo me cobras Bueno a ver Las gafas en la vida real Son caras ¿Y esto qué es? Una malla Pero no es de todo el pie A ver Quítate el traje Que no se ve nada Eso lo Claro Mayas Que vas a ver Pues mayas Vale me voy a comprar las gafas Porque están chulas Pero a ver De qué color Montura superior Pero de qué color son Esto es como marrón Esto es negro ¿No? Esto es marrón y negro Y esto gris y marrón Bueno marrón Dorado No Yo creo que estas son las que más me gustan a mí Y zapatos A ver Oh Deportivas A ver Este color no lo tengo Yo tenía unas No hay de color que yo tenía Pues yo creo que me voy a comprar Estas Estas o estas Venga yo creo que estas Que son más blanquitas Y bueno Así yo creo que perfectos Realizamos la compra No me lo voy a poner Porque no quiero ser un superhéroe ahora mismo Gracias te enviaré la compra al trastero Y vamos a ponerlo en la varita Que por cierto El conjunto que tenía en la varita Lo he quitado Porque quería ponerme los pantalones Que son los que llevo ahora mismo Así que vamos a ir al A la taquilla de Paquito Siempre utilizamos esto Para Para cambiarnos la ropa Más que La de mi propia Casa Y bueno Total que Que luego escucha una canción Pero ahora mismo No Ahora mismo me quiero Guardar cosas en la varita De Estela Bueno la varita de bambú A ver Aquí Crear conjunto Me voy a poner por ahora Solo A ver que es Donde está Bueno el traje de energía También está chulo Pero Puedo poner No Por ahora super traje solo Porque super traje Si que lo combinaré Con el casco Y igual algún sabato Que esto Si Si o si Me lo pondré todo junto No me pondré una cosa separada Así que me daría igual Perderlo del armario Así que por ahora Listo así Conjunto uno Bueno ya lo escribiré Es que ahora mismo escribir con teclado Me da mucha pereza Por aquí está Clotilde Pero bueno Igual se levanta y se va Y ta 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 Que que A ver Rino Por aquí que te ve un poco Tú Tú que pasa Hola soy yo Rino ¿Alguna novedad? Estos pétalos que vuelan hoy Son super bonitos Mira Me rodean y todo Son muy bonitos Y cada vez tengo más ¿Por qué me han dado ahora esto? A ver El valor de la amistad He cumplido el último A ver ¿Cuál era el último? La isla será un lugar Mucho más habitable Si todos los asistentes Se llevan bien O sea Es que no me llevaba bien Yo con Rino a uno ¿Qué? ¿Qué me estás contando tío? Bueno Me quedan algunas millas Por desbloquear Y yo creo que Bueno Aquí hay un montón Se da amistad igual No lo sé Bueno Ya lo iremos descubriendo Poco a poco Yo creo que en alguna actualización Nos meterán Más millas Y bueno Aquí tenemos Un árbol de dinero Así que vamos a cogerlo Bien De 10.000 El próximo creo que será de 1.000 Porque me suena Haber plantado 1.000 Sin creer Hace poco Así que Alguno de los siguientes Que crezcan Será de 1.000 Si no lo tengo por aquí ya Porque por cierto Ayer me salió ¿Cómo se llama? Betunio Y claro No le quise hablar Porque iba a grabar Un trocito con Betunio Por la noche Uy mira Tengo aquí mero cotones Bueno Luego los cojo Y claro Por la noche Bueno no sé Que ahora sería Igual eran las 11 O las 12 Pero yo como esta Aquí Betunio en la plaza Igual yo que sé Sigue abierto Pero no El tío se había hasta marchado No llegué a hablar Ni con él Ni nada Así que Muy mal Betunio Muy mal Aún no conocí a Betunio A ver si viene pronto Yo creo que hasta el lunes No podrá venir Ni Betunio Ni Trini Que aún tampoco ha venido A mi pueblo Que aquí hay un huevo Aquí aéreo Ah De los de la roca Madre mía Y bueno como ahora sí que puedo poner cosas en las rocas Solo que hay que dejarle espacio Va a poner aquí el faro Vale Uy va Igual es muy grande Un poquito por aquí puedo moverlo No Tengo que moverlo primero para aquí Y luego por aquí ya Sí Y sí que me dejará Digo yo ¿No? Como haya un pez Nos va a fastidiar el pez A ver lo pongo así Aunque no pueda entrar nadie por ahí Si hay un pez Pues mira El pez No querrá que le cace Se quedará sin la satisfacción De que sea cazado por mí Pobrecillo Además que para peces Los que vamos a pescar mañana En el primer torneo de pesca Que lo haremos en directo Recordad Con vosotros Y después Jugaré también con vosotros En el mismo directo Así que No os lo perdáis Mañana A las 5 de la tarde Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo No olvidéis dejar un buen like Comentad Y suscribiros para más Animal Crossing New Horizons En vuestras vidas Y nos vemos mañana en el directo O en el próximo vídeo Adiós